Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela y yo en 2017 pude asistir a Judd Lucky Jefe. Bueno, en este evento yo conocí a otros jóvenes increíbles con iniciativas demasiado buenas. Aprendí más de cerca lo que significaba la gobernanza y la importancia de que nosotros los jóvenes también tengamos que ver en este tema. Y puedo decirles que después de este evento, en el cual aprendí mucho, pude llevar adelante a otras iniciativas que tenían que ver con el tema. Bueno, se los recomiendo demasiado y espero poderlos ver este 2018 en Buenos Aires. ¡Gracias!